saluditos amigos y amigas vean por acá estamos reviviendo una de las tradiciones pues que se han llevado a cabo este por muchos años acá pues en nuestro bello el salvador estamos específicamente en el mozote vean esta bolita que tenemos acá se le llaman aceitunas este por muchas generaciones verdad han venido este con la tradición de hacer lo que es jabón después de lo que es de las aceitunas les hacen un proceso verdad que ya pues este en otro vídeo si se presenta la ocasión este se los vamos a explicar pero vean la piedrita y acá pues en esta otra base que es este de hierro pues acá se quiebra así de esta manera yo no tengo mucha experiencia pero les voy a mostrar acá vean luego se abre y vean acá tenemos ya lo que es la aceituna ya sacada así que pues este de mantener pues vivas estas tradiciones que se han llevado pues a cabo pues durante bastante tiempo como les digo pues acá en nuestro bello el salvador así que por ahí les dejo el dato pasen un bonito y excelente día bendiciones